Música Sí, la verdad que hermoso marco, más de 400 personas, entre menores y mayores, participando de este concurso de pesca, con interesante captura, ¿no es cierto? Estamos nosotros en una mesa fiscal acá, en cercanías de la Dirección de Turismo, hay cinco mesas fiscales a lo largo de toda la costanera, y bueno, mucha pesca, mucha pesca. Señoras, señores, esquina, Argentina, mi país, 31 años de la fiesta nacional del Pacú, ¡aquí están los carochinos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! Agustín a Vallejo ¡Gracias! ¡La bonita, la bonita! ¡Se despierta, la ciudad! ¡Se despierta, la ciudad! Perdón, perdón y ganamos todo porque China se sintió padre del éxito 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 No tuvimos suerte nosotros, pero hay Paco en esa zona De sacar una pieza que es, la verdad que para nosotros Vivimos para esto y nos gusta Sí, con masa, pero el Paco saque con un caramelo Un caramelo dulce de leche, dos ahí Olvídate de sacar un caramelo dulce de leche Felicitar a toda la comisión de la fiesta nacional de Paco Porque la verdad que la organización es muy buena Así que pasamos una tarde y no olvidamos, muy bueno Una masa preparada Preparé, hecho espectacular Está bien, dos, pero Chulo, yo en mi vida saqué con Paco y hoy saqué cuatro No se puede creer, eh Pero pará, nunca lo pensaste, lo soñaste No, no, ni ahí, uno piensa que va a sacar uno Pero no, cuatro Y sacamos siete en total Un compromiso de la gente que sigue trabajando Que tiene que seguir esforzándose para que siga creciendo Anoche el festival fue multitudinario Impresionante la cantidad De los mejores de los últimos años Uno de los mejores Hasta que el último artista no dejó de sonar su instrumento La gente no se quería ir Bueno chicos, felicitaciones Bueno, cuéntenos las embarcaciones Contanos un poquito La verdad que felices, felices porque como dice él Nos volvió a premiar el río Es la tercera fiesta que podemos sacar piezas Una vez nos tocó ganar El año pasado sacamos Y esta vez con cuatro Esperemos estar en el podio de nuevo Sacamos ninguno de los dos Pitu Cáceres sacó los cuatro ¡No me digas! Un chico, digamos Pitu, que no pesca nunca Lo cargamos porque fue triple y simple Con falta Una costumbre de la familia Solmodirá Bonito, te felicito El año pasado sacamos en la zona de Calzoncillo La Garrobito Este año lo sacamos acá en la punta de Echero Lo han dedicado a una persona A la madre de Mito Sí, a la madre de Mito Se ha ido hace poco, ¿no? El año pasado estuvo acá Esperándome cuando llegué Y leí una noticia del Pacú Grande Disculpenme, estoy emocionado Ahora tenemos una gran trayectoria en el río Digamos Y bueno Es así Estamos así y bueno Esperamos que la cría salga igual Sinceramente, mirá, no te quiero decir Somos 17 Anduvimos todo el día ¿Quién te llamó? ¿Cuál es la embarcación? Sí, la embarcación es la número 142 Del Negro Ramón Que todos lo conocen Martínez El que pescó fue el hijo El chico es de 12 años Los guía Y así Fuimos, llegamos al lugar Y nos encontramos con esa grata sorpresa Digamos que ¿Hay otro Pacú Que es Esas seis Vía y cercano Digamos ¿Y cuánto hablamos? Y según versiones Sí Según versiones Yo no te puedo decir A ciencia cierta Porque De eso no tengo No tengo datos Yo sí sé De lo que yo hice De lo que a mí me tocó fiscalizar Y de lo que Digamos La zona que me tocó 13 horas entonces En el Aguaizalito Aguaizal 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 Ahí fue el lugar Digamos Donde fiscalizaste hasta ahora Sería el ganador de la fiesta El Negro Martínez Así es En realidad Dale 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 Joder Gracias 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 Chicos Gracias 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 No, no, no Desde luego Estaba tomando agua Y le llevo una Pum Le baja la calle Y le dice Gerardo Con Gerardo Fuimos con Gerardo Que no, tenme el agua Es así o no Agarra el agua Él y cañeo Y veo que lo tengo Lo tengo No ¿Quiénes fueron? El equipo El equipo 142 Sí Él Yo Y Gerardo Rivero Gerardo Rivero Emoción terrible Muy contenta Porque él hace 3 años Que participa Él preparó Todas sus cosas Ayer me hizo hacer La masa Que él estaba emocionado Quería Quería Él estaba seguro Porque en la fiesta De costa Sacó un pescado Muy chico Y yo le decía Concentrate Vas a ver Que vas a sacar Y él se fue A ganar Tenía una fe Él mismo Tranquilo Tranquilo Negro Tranquilo Negro Tranquilo Negro No toque nada Lo hermoso papá Bien Bien Vamos Bien carajo Bien Bien carajo Bien Bien carajo Bien papá Bien papá Bien papá ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá? Concentrate Que vas a sacar ¿Qué te dijo tu mamá? Lo haré lo que te dijo tu mamá ¿qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá? ¿Qué te dijo tu mamá? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.